De acuerdo a su reglamento, vamos a otra información, los elementos de la Policía Municipal sólo pueden trabajar en el municipio de León. Por ello, los policías asignados como escoltas de Bárbara Botello no deberían trabajar fuera de la ciudad. Esto lo dijo el día de ayer Luis Ernesto Ayala Torres, síndico del Ayuntamiento, antes de conocer una decisión de la propia Bárbara Botello, que aquí le tendremos también más adelante, de renunciar al esquema de seguridad que la ley le otorga. Durante la sesión de Ayuntamiento celebrada este lunes, Luis Ernesto Ayala indicó que el municipio tiene como prioridad recuperar la seguridad y la confianza de los ciudadanos, para lo cual es necesario aumentar el número de policías y anteponer el interés común al particular. Dijo que el tema de los escoltas para servidores públicos no sólo es una cuestión legal, sino que también tiene injerencia la situación financiera que vive el municipio. El exalcalde y actual síndico subrayó que la Ley de Seguridad Pública de Guanajuato es puntual al establecer que la asignación de seguridad personal a servidores o ex-servidores públicos no debe comprometer los recursos humanos ni materiales del municipio. Así se expresaba ayer Luis Ernesto Ayala. ...o ex-servidores públicos fuera del territorio municipal. En todo caso, la protección se daría dentro del territorio municipal en estricto cumplimiento a la normativa aplicable. Por lo antes mencionado y ante la importancia del asunto expuesto, propongo que el mismo se turne a la Comisión de Gobierno de Seguridad Pública y Tránsito para que se realicen estudios y análisis correspondientes, tomando como base el informe que al efecto invita la Secretaría de Seguridad Pública Municipal respecto de los elementos humanos y materiales que actualmente se destinan para la protección de excursionarios, así como la consulta que se solicite al Sistema Nacional de Seguridad.